Colectivo, colectivo, los abusadores del flow In a觉得 movie Colectivo,panntavo en barrio 7.000 Aquí está En el ch y La cop和 8 En el ch D-D-day Javier ¡Muy bien! Tú sabes lo que puede pasar, vos, tengo la mujer en marrilla, me paso, se te fabrica, pero te va a la pared en lo que ubica y sigue dando. Tú, muéstrame, muéstrame, arrastrame, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared. Tú, muéstrame, 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 pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, pa' la pared, ¡Ahí te va, mi chavo! ¡Ahí te va, mi chavo! ay ay ¿Cuánto por rebajo, o sea, lo veo? 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 Que ilustrare, el mundo le doy a cualquier otra. ¿Como hay un lugar donde no hay que chaga una luz? ¿Que mirajas? ¿Cuándo en ningún lado? ¿Que te canto en algún lado? En el sexto tiempo, con tras la pared? ¿Qué dirijan? En el sexto tiempo, con tras la pared. La gente pagaría el chicheque, que es tu perreco, rudo. Te lo pasaba así, la te lo aseguro Que te voy a traer vino Me hice cuenta de que aquí, llévame pa' allá Pa' la paia perrear, pa' la paia perrear Pa' la paia perrear, paia perrear, paia perrear